Vivencias Las recetas heredadas La columna de Blanquita Silva en Vivencias Ya estamos con Blanquita Silva, con las recetas heredadas de Blanquita para hoy aprender a hacer mermelada de higos casera o higos en almíbar Muy buenas tardes Blanquita, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy felices de escucharte y expectantes para ver cómo hacer qué rico mermelada de higos, porque es exquisita la mermelada de higos y qué rico aprender a hacerla casera Sí, bueno, ¿les paso los ingredientes? Claro que sí, tomen lápiz y papel que vamos a anotar los ingredientes entonces Un kilo de higos, esta es la mermelada, ¿verdad? Sí Un kilo de higos, una taza de agua Sí Tres tazas de azúcar y dos cucharadas de jugo de limón Bueno, la preparación Lavamos y cortamos en mitad el kilo de higo Después le agregamos la taza de azúcar y cocinamos hasta que estén tiernos Luego se le agrega las tres tazas de azúcar y seguimos cocinando hasta que los higos queden traslúcidos Y ahí recién le agregamos las dos cucharadas de jugo de limón Y cocinamos hasta la prueba de jalea o cuando lo revolvemos porque al final hay que revolverlo bastante, ¿no? Con fuego suave Cuando uno pasa la cuchara de madera y se ve el fondo No sé si me entiendes Sí, 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 te entiendo A ver, lo de revolver es desde que comenzás o a partir de que se espesa o hay que revolver en forma continua No, 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 es más bien al final Al final, claro Es un dulce bastante rápido, ¿no? Sí, sí No te sabría decir, pero en general hay que hacerlo con fuego bajo, ¿verdad? Sí Y al final sí hay que revolver Cuando después se le pone el jugo de limón Sí Ahí sí hay que revolver, revolver, revolver pero no es mucho, digo ¿Y cuánto tiempo llevaría de cocción, más o menos? Y debe de llevar como una hora o más Depende de las cantidades, ¿verdad? Claro Pero para esta cantidad que nos dijiste igual lleva una hora de cocción lenta Sí, más o menos, sí, sí, sí Bueno, viste que en estos tiempos que queremos todo ya, ya, ya es conveniente manejar los tiempos, ¿no? Para que la gente no se crea que le va a llevar 10 minutos O sea, es una receta que hay que armarse de paciencia y hacerla despacio La receta, digo, no dejarlo, de estar cerca, ¿no? Vigilando Sí Y bueno, y después se pone en vasos esterilizados Este, digo, si se pone toda la preparación en caliente Sí Después de tapar con la tapa hermética se pone boca abajo y ahí dice que es suficiente que ya se esteriliza Yo siempre prefiero darles un bañito maría, ¿no? Un baño, claro, un baño de agua maría Se envuelve el frasquito con diario o con papel y se hierve 10 minutos, ponele El higo en almíbar lleva más Lleva como 20 minutos O sea que después de una vez este hecho conviene esterilizar los frasquitos Este, como dijiste también la semana pasada con el tema de la salsa de tomate un poco vuelve a ocurrir lo mismo cuando enfrascamos, este, los productos El tema de la esterilización es muy importante Ah, sí, sí, es muy importante Y, digo, se tapa y se pone boca abajo Pero yo ya te digo yo me gusta esterilizarlo, digo hervirlo, ¿no? Claro Y hacemos lo mismo que nos dijiste con la salsa de tomate para que no se peguen en la cacerola los tachitos de vidrio los envolvemos en papel de diario Este, bueno, y le voy a dar la ¿Cómo se hacen los higos en almíbar? A ver, ¿cómo se hacen? ¿Y cuántos necesitaríamos para la receta que nos vas a pasar? Un kilo y medio de higo Sí Después, tres tazas de azúcar Sí Tres tazas de agua Tres rodajas de jugo de, perdón, tres rodajas de limón Sí Siete millas, ¿no? Sí Te pasamos los higos por agua hirviendo Sí Y los escaldamos, ¿no? Y yo, se le deja el cabito en lo posible Yo lo pongo en un tenedor Y así, lo pinchás varias veces Bueno, y lo dejas ahí Después, aparte, se mezclan Sí Las tres tazas de azúcar Las tres tazas de agua Y las rodajas de limón Sí Y esto se hace hervir cinco minutos Y ahí después, se le agregan los higos Que ya están, este, escaldados Y pinchados Sí Y se pone a cocinar a fuego lento Hasta que los higos te entran lúcido Este, también te llevo No te lleva tanto Digo, capaz que entre una cosa y la otra Te lleve una hora Sí, sí Digo, yo a veces los cocino un poco Los tapo y al otro día los vuelvo a Le volvés a dar un hervor Sí, bueno, dice Este, lo haces Lo haces hervir hasta que te entran lúcido Sí Lo único que no Que no se deshagan, ¿verdad? Claro Bueno, y ahí se envasan también En frascos esterilizados Y se esterilizan a baño María Diez minutos Y en la misma El mismo sistema de la salsa Sí, sí Este Ya te queda para todo el año No es difícil, pero Lleva más trabajo, ¿eh, no? Claro, sí, sí, sí O sea, todo Me parece que todo lleva paciencia Estas dos recetas que pasaste hoy Son riquísimas Pero hay que hacerlas con Armarse de paciencia Porque no es Ahora estamos en la época de higos Y se consiguen, digo Claro Bastante económico, ¿no? Sí, sí, sí Qué rico Y es una cosa que van a tenerles todo el año también El higo en almíbar o la mermelada Sí, sí, es muy rica Pero además no hay como las cosas que uno hacemos casera No es lo mismo que la mermelada comprada Nada comprado Tiene ni punto de comparación cuando es elaborado la casa, ¿no? Así que por eso está muy buena la propuesta Para el que tenga árboles con higos Que pueda hacerlo Pero el que no De pronto Es una época en la que En las verdulerías Se consiguen a buen precio En la época hay mucha fruta Hay peras Bueno, había durano Había ciruelas Todo esto que puede hacer Qué rico Claro, lo mismo Ahí está Podés hacer con las ciruelas Y con las peras Supongo Mermelada Y en almíbar El mismo procedimiento Que dijiste para los higos, ¿no? Sí, la pera Lo que tiene Que no hay que pincharla La pera se pela Se le quita el corazón Yo generalmente las hago Las corto por la mitad Y capaz que se cocinan más rápido Que el higo también No, son un poco Digo, si no están muy maduras Son un poquito más duritas Pero hay que cocinarlas Y después se envasan Y se envasan con el almíbar Que se cocinaron las peras Y también hay que esterilizarlo, ¿verdad? Perfecto Bueno, tenemos entonces ahora Con la fruta de estación Como varias opciones Para hacer mermeladas O hacer fruta en almíbar Qué rico Para después un postre Y qué ricas todas estas frutas Que acabás de nombrar en almíbar Acompañarlas con un heladito Delicioso Con crema, sí Sí, sí, sí Bueno, tenemos para el fin de semana Entonces deleitarnos Hacer alguna mermelada casera O alguna fruta en almíbar casera Como es el caso Que hoy hablamos Del dulce de higo O de los higos en almíbar Pero también nos diste Otras opciones Que bueno Las vamos a tener en cuenta Como de ciruelas Y también de peras Ha sido un placer Como todos los viernes Blanquita Que tengan un buen fin de semana Y que se animen a hacerlo Bueno Después Después nos contarán Cómo les quedó Muchísimas gracias Como todos los viernes Buen fin de semana Y riquísimo fin de semana Con estas exquisitas recetas Que nos has pasado Muchas gracias Blanquita Un beso Saludos para ti Otro para ti Cariños Agradecemos a Blanquita Silva Por estas exquisitas recetas Heredadas Hoy compartimos Mermelada de higo E higos en almíbar Vivencias